Hoy, como en 1986, queremos volver a reivindicar el no de Euskal Herria a la OTAN. La decisión del pueblo vasco en el referéndum de marzo sigue plenamente vigente hoy en día. Hoy, cuando la receta de los estados para resolver conflictos internacionales sigue siendo más armas, más guerra, más muerte, vuelve a ser fundamental recordar y reafirmarnos en aquel ejercicio democrático del 86. Aquel ejercicio que dijo no a la OTAN, sí a la paz y sí a unas relaciones internacionales en colaboración entre los pueblos y no en la amenaza armada. Ese es el mensaje que Euskal Herria Bildu va a trasladar al Parlamento Europeo. No queremos una Europa supeditada a los intereses de los Estados Unidos. Lo cual impide asumir un rol activo y decisivo por la paz tanto en Ucrania como en Palestina. La solución nunca va a ser ni más guerra, ni más envío de armas, ni más aumento del gasto militar. Más guerra nunca puede ser una solución. Ni en Ucrania, ni en ningún punto del planeta, ni menos en Palestina, donde se está cometiendo un verdadero genocidio contra el pueblo palestino. Por eso, frente a los discursos militaristas en el Parlamento Europeo, seguiremos insistiendo en que los conflictos se resuelven mediante el diálogo, la diplomacia y la mediación de instituciones internacionales como la OSCE o la ONU. Son, cada vez más, las voces que hablan y fomentan la guerra. Estos discursos militaristas que nos preocupan, ya que sus dramáticas consecuencias tienen este tipo de conductas y actuaciones. Hoy, una vez más, nos reafirmamos en la idea del diálogo, la negociación y la diplomacia como las únicas herramientas eficaces para solucionar los conflictos. Cuando comenzó la escalada militar en Ucrania, nuestra postura fue clara e iba en este mismo sentido. Hubo quienes no quisieron entender esta postura. Pasados más de 800 días de guerra, son mayoría las que defienden nuestros postulados de diálogo, negociación y diplomacia. La resolución de los conflictos políticos siempre vendrá del diálogo y de la negociación. La guerra no es y nunca será el camino para la construcción de la paz.